O sea que yo tenía tico Hola que tal mi gente de los hermanos HD Sean bienvenidos hoy a este videito Replicando por qué yo no quiero grabar por congreton Ustedes saben por qué yo no quiero grabar congreton Porque agarró Que no sé más como decirle Ese hombre de yo no sé ni de qué diache Agarró como todos ustedes vieron Me mochó mi cola Mi cola señores Después de casi cuatro años Sin yo cortarme el pelo Duré como cuatro años y pico sin recortarme Eso fue un sacrificio demasiado Ustedes saben lo que uno se usa Hacer un sacrificio De muchas etapas De etapas de cuando te están creciendo el cabello Etapa de que ya cuando un da un poquito Que te ve horrible porque no puede Pasarte la máquina porque tienes que dejar de crecer el cabello Después cuando está así amontonado Ese pajón ahí que tú no hayas que hacer Que no se te amarra Que tiene que meterte una gorra Ya después que yo tenía mi cabello por ahí Señores Agarró Agarró a mi casa Me dormió con una patilla Y me mochó los moños Es un loco Ese tipo es loco Ese tipo sabe que yo no podía mocharme esos moños Porque yo no quería mocharme el cabello Miren como me veo No sé si les gusta a ustedes Pero El caso es Ustedes van a poner en los comentarios Que yo no mochar la P Señores La P tenía Una recortada por aquí Normal La P tenía una moña aquí arriba La P estaba horrible La P estaba feo No es esa vaina No es lo mismo Que yo tengo mi cabello Por todos los lados Una cola nítida Y que venga este tipo Y me la corte Yo la corto a la P Pero lo que yo le corto a la P Fue un tollo La P nada más tenía moña aquí arriba Y lo que se veía Es un delincuente En la calle Y nada mi gente Agarré Me recorté Miren como me veo Ya miren como estoy Así que estoy No sé si Grabar para el hermano HD Lo estoy pensando mucho Es mi hermano y todo Pero se pasó Señores Entiendan que ese tipo agarró Y se pasó Yo mi moño Yo mi moño Que yo tenía Tico Señores Escúsenme Lo que pasa es que a veces pienso Que A veces me levanto Y me paso las manos Y digo No siento nada Mi cabello Señores Esto es algo increíble Algo que Yo estoy haciéndote video Para decirle Que no me juzguen Que Después de que esto Hice ese video Me tiraron muchísima gente A mi Whatsapp Al Instagram A tu aparte Diciendo que perdone A que esto Que esto Que lo otro Que aquello Que lo esto Que esto Que lo perdone No lo voy a perdonar Y no me importa No grabar con el hermano HD A mi no me importa Nada ahora mismo A mi no me importa Nada A mi no me importaba Era mi cabello Disculpen mi gente Pero para adelante Para adelante mi gente Vayan Suscríbanse A los canales Ten pendiente ahí Que no se sabe Si se va a subir video Que yo no se que hacer Yo no se si grabar con esto Yo no se si grabar con mi canal Yo no se Es que yo no se que hacer Así Así Yo no se que hacer No me fluyen ni idea Nada 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 Ya vayan Se va Y lo quiero mucho Y hasta la próxima